Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya vieron, aquí tenemos este hermoso trozo de tela. Aquí en este hermoso trozo de tela vamos a dibujar dos círculos. Para eso necesitamos nuestras herramientas de trabajo, que son unas tijeras, unas tijeras, y unas... una pistola de silicón, un click, un agarrapelo, una pinza, como gusten llamarla. Un este... ¿Cómo le dicen? Algo así como de elefante. No, 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 no. No, de elefante no. ¿Cómo le llaman esto? Bueno, yo simplemente le digo click. Y así, click, nada más. Bueno, pues aquí tenemos esto. Estos son los materiales que vamos a usar. Y hacemos nuestro círculo. Para eso tenemos nuestras herramientas, que son estas, para que no nos andemos quebrando tanto la cabeza, que no tenemos materiales que necesitamos para hacer este tipo de trabajo. Bueno, pues este es el más grande. Este tiene, a ver, ¿cuánto tienes? Vamos a hacer un círculo. Es de 12 puntos 5, pero lo voy a hacer de 13. Al cortarlo, lo voy a cortar de 13. Este es el más grande. Este es el más chico. Que tiene 11.5. Bueno, pues, ya saben. Sígueme para más cantinfleos. Ya saben que yo cantinfleo demasiado cuando estoy haciendo mis videos. Bueno, vamos a empezar a marcar del lado de, de este, del revés. Así, revés. Bueno, marcamos y marcamos, aunque no se va a notar tanto, creo. Vas a marcar y a marcar bien, bien tu círculo. Bien marcado para después cortarlo, ¿eh? Es una forma muy fácil de, de hacer los círculos. Depende del, del, del tamaño que tú gustes hacer. Ahora lo vamos a cortar. Vamos a cortar este círculo. Un poquito más grande. Ya cortado nuestro círculo, nos quedó de 14. Ahora vamos a cortar de aquí. Vamos a cortar nuestro, este, Nuestra colita de nuestro hermoso moñito coquet. De corte diferente. Recuerden que para hacer un moño coquet. Se hace de diferentes formas, como tú gustes hacerla. El chiste que hagas un hermoso moñito coquet. Recuerden suscribirse a mi canal, dar like, compartir, para que más personas se beneficien de mis tutoriales. O para reírse, si quieren, porque cantinfleo mucho en mis videos. Bueno, así estamos cortando esto, ¿eh? Que nos quede bien. Y este es un, es un, ¿qué? Un triángulo. Miren. Es un triángulo. Está doblado. Está doblado. Y ya este triángulo, igual, lo vamos a, este, a desdoblar y se va a hacer un triángulo más grande. Así tiene 20, 26 centímetros. Y así, dobladito, tiene 17. Pero ya lo desdoblamos así y queda más grande. Entonces nuestro triángulo nos queda de, de 35 centímetros. y el alto, el alto es a la mitad del centro, ¿eh? A la mitad del centro. Entonces nos está quedando de 19 centímetros. A la mitad, así. Es, el centro está quedando 19 centímetros. Y ya las puntitas así de punta a punta. ¿Cuánto les dije? Bueno, hay que medirlo, ¿no? Está quedando de, de 16, ya les, no, de 26 les dije. Bueno, pues. Si no, este, les entienden así. Es como si cortaran, este, aquí, mira, vamos a poner esto así. Así. Este es un cuadrado. Espérate, no lo logran ver. Así, este es un cuadrado. Es un cuadrado, no lo logran ver bien. Es un cuadrado y ya lo, este, ponen esquineado. Bueno, aquí un ejemplo. Este, este es un cuadro. Es de 17 por 17. 17 aquí, 17 aquí, 17 aquí y 17 aquí. Es un cuadro. Este cuadro lo vamos a doblar así. Esquineado así. Así. Y vamos a cortar esta parte de aquí. Así. Es un ejemplo que les estoy poniendo para que vean cómo se corta este, este, ¿cómo se llama? Mira, si te queda un poquito disparejo, pues ya lo emparejas, ¿eh? Emparejas y ya te queda muy bonito tu, este. Ya vemos si esto está, este, igual. Si esto está igual y si no, pues cortamos. Pero si ves aquí, está igual, todo, todo bien, parejito. Entonces, este es igual como que el que corté acá. Como mi, este, como este, ¿eh? Así. Este es un ejemplo nada más, para que sepas cómo se corta esto. Para que sepas. Para hacer un moñito cocker. Bueno, pues, entonces sigamos. Si ya les quedó claro. Ahora ya tengo mi triángulo. Tengo mi círculo. El círculo más grande, que me quedó de 14. Ahora vamos a hacer el chico. Ahora vamos a coser esto. Pero dejaremos una marquita, haremos una marquita para dejarle donde vamos a abrir. No se nota tanto. Y así haremos en el otro, este, igual. Dejaremos su marquita para abrir. Ya los tenemos cocidos, ahora los vamos a voltear. Aquí dejamos nuestra abertura para voltearlos. Como ven, ya tenemos nuestra tirita que vamos a poner en medio. Tenemos ya bien planchadito. Todo, ya tenemos todo bien planchadito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A este pedacito, este, este, vamos a sellar con juego. Vamos a sellar. Vamos a ver si quiere, porque hace rato. Estaba sellando algo y no quiso. Así nada más tantito. Vamos a cortar esto que sale aquí. Vamos a cortar. Y creo que ya necesito otra tijera, porque esta ya no sirve. Bueno, pues, poquito, ¿eh? No se les vaya a pasar. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte, dar like, compartir, comentar y suscribirte a mi canal. Al canal de Graciela. Bueno, pues, seguiremos con nuestro trabajo. Trabajo. Así sellando todo, todo. De punta a punta, de lado a lado. Así, poquito, poquito. A veces no quiere, porque hay mucho aire. Ahorita está haciendo muchísimo aire. Y este me lo, me lo apaga. O se va para otro lado el, 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 este, la flama. Y así. Bueno, este ya está. Así lo vamos a dejar. Ahora doblaremos de punta a punta. Y este, veremos que esté bien centrado. Ya miremos que esté bien centrado. Marcamos en una línea recta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra aguja con hilo. Ahora vamos a coser esta línea recta. Recta hasta arriba. Las puntaditas son a tu gusto, ¿eh? Yo aquí las estoy haciendo un poco larguitas. Sin, este, sin miedo o con miedo. Bueno, como gustes. ¿Por qué? Porque tiene que ir bien en la línea recta. Porque si no, se nos va chueco. Así. Vamos a jalar y así. Así nos tiene que quedar. Así. Miren, así tiene que quedar. Así tiene que quedar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remachar. Nada más aquí esto. Vamos a remachar. ¿Ya vieron cómo quedó? Bueno, pues. Eso es para que cuando ustedes lo hagan. Para que cuando ustedes lo hagan, lo hagan igual. También bonito. Bueno, pues ahora tenemos nuestros. Nuestra mitad de nuestro círculo. Y marcamos muy bien. Remarcamos muy bien la mitad. Y aquí está, aquí se ve la mitad. Mira, aquí en esta mitad vamos a, este, a marcar. Ya vieron donde, donde está este hilito. Aquí nos quedó el, este, el, la abertura para, para voltearlo. Vamos a hacer lo mismo con este. Ahora coseremos de la misma forma que cosimos el, este, el otro moñito y así. No, la, la, este, la colita. Aquí era la colita. Ahora este, ya lo tenemos así. Aquí está. Ahora este, lo vamos a poner así. Ah, bueno, pues. Aquí así lo vamos a coser aquí. A ver, es así. A ver cómo va a quedar, cómo vamos a empezar a coser, vamos a empezar a coser. Así, de este lado. Aquí. Y cosemos. Ahora sí. Los pegamos a los dos. Así jalamos. Y así nos tiene que quedar, eh. Así nos tiene que quedar. Miren qué hermosura. Ahora vamos a remachar. Vamos a remachar. A remachar nuestro moñito. Aquí así. Si tienen una aguja más delgadita, usen la delgadita. Porque esta, cuesta un poquito de trabajo meterla en el, en la tela. Porque está un poco más gruesa. Ahora vamos a este. A unir esta piecita. Esta la vamos a poner aquí así. Aquí así. Así. Miren así. Ni muy arriba, ni muy abajo. Así. Aquí miren así. Aquí, aquí, así. Ahora esta piecita la vamos a poner aquí. 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 Lo podemos poner así, pero no se va a notar el, este, el moñito de abajo. Lo puedes poner así o lo puedes poner así. Ah. Pero se ve mucho más bonito así. Entonces aquí vamos a poner silicón. Aquí. Aquí vamos a ponerlo bien así. En medio, en esta parte de aquí. Vamos a poner silicón. Ponemos silicón. Ponemos silicón aquí. Una gota de silicón. Y ponemos nuestro moñito así. Lo pegamos. Después ponemos silicón aquí. Aquí. ¿Para qué? Para que no se mueva. Aunque bueno, no es necesario porque luego si te queda chueco, para arreglarlo no es tan fácil. Bueno, pues ya lo tenemos así, ¿no? Así. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora le hacemos así. Así. Lo volteamos. Y volvemos a poner silicón en esta parte de aquí. ¿Ah? Aquí. Aquí vamos a poner silicón. Ahora pegamos esta parte de aquí. Y acomodamos esta parte de acá así. Así. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a volver a poner para acá. Volvemos a poner silicón aquí. Y volvemos a poner esto así. ¿Ah? Miren. Así. Ahora, ¿qué queda? Arreglar tu hermoso y delicado moño que ya terminaste de hacer. Arreglarlo simplemente. Ver si te quedó al centro. Y si no, lo desbaratas. ¿Ah? Lo desbaratas. Después vas a limpiar. Ahora vamos a poner nuestra. Nuestro clic. Nuestra pinza. ¿Ves? Miren. ¿Cómo se ve esto? No, no lo logran ver. Ahí está. Ahora voy a llenar de silicón aquí. Esta parte de aquí. Voy a llenar de silicón. Después voy a poner esta tirita aquí. Voy a aprovechar que ya viene, ya tiene su aquí. Y como te diré, aquí ya está dobladita. Aquí. Así. Así como lo ves. Bueno, pues se lo puse diferente, miren. Así como están mirando aquí. Así. Así lo voy a dejar. Ahora voy a ponerle toda esta parte de acá. Aquí en el lomillo. Aquí en esta parte de aquí. Todo para doblar esta cintita y llevármela hasta acá. Aquí así, para que me quede así. Así me debe de quedar. Y así nos quedó, miren. Así nos quedó. Ya forradito. Ahora vamos a pegar esto aquí. Aquí. Vamos a poner silicón aquí para pegarlo. Y pusimos una cantidad generosa para pegarlo, eh. Una cantidad generosa y pegamos nuestro moñito. Perdón, nuestra pinza. Para luego, hay que acomodarla, eh. Porque si no luego queda un poco chuequita. Y dejar que se seque muy bien. Que seque muy bien todo. Que ya está, eh. Te invito a hacer tu moñito. A suscribirte. A dar like. Comentar. Compartir. Si te gustó el video. Eh. Que falta solo acomodar. Porque luego no acomodamos. Y nuestro moño se ve feíto. Pero, uy, luego. Si tú lo acomodas, se ve precioso. Muy, 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 muy hermoso. Y así nos está quedando este moño. Coquette. Miren. Que corte tan precioso. Que hermoso. Ya vieron como lo hicimos. Bueno, pues aquí te voy a dejar el video. Y me despido. Hasta el próximo. Bye. Bye.